Vas a hacer una santa lucha para que sea tan bonita. Te da para la gente que se ve por allá, del lado de mi vida. Mis amigos, para todos ustedes, esta noche. Un saludo para el chino, si, como no, para mis papás de no. Ah, para los colegas. ¿Sabes? Vamos por acá. ¿Sabes? ¿Sabes? No había venido ni bien. No había venido ni bien. No había venido ni bien. Y ahí te dejé. Te da por la gente que no está. Y ahí te dejé. 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 ¡Gracias!